Tanta información del clima con el meteorólogo de turno, Napoleón Galdámez. Adelante. Sí, buenas noches. Efectivamente, este es el pronóstico del tiempo ya para lo que resta esta noche, también para el día de mañana. A esta hora tenemos tormentas bastante fuertes en diferentes sectores del país. Esperamos que para lo que resta esta noche continuar con este panorama, con un panorama de tormentas, de moradas fuertes, desplazándose del norte hacia el sur en diferentes periodos y en diferentes sectores del país. Esperamos también un ambiente bastante fresco para hoy por la noche, temperaturas que rondarán los 19, 20 grados. Para el día de mañana un panorama similar, siempre cielo entre medio nublado a nublado, ambiente cálido al mediodía y tormentas de moradas fuertes para las tardes y las noches, siempre formándose en la zona norte del país y desplazándose hacia el resto del territorio. Así que, mucha precaución ya que las tormentas continúan para esta noche. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Muy bien, muchísimas gracias por su reporte. Buenas noches.